Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, Jackal83, tu canal de videojuegos Llevamos con una noticia que la verdad es bastante alegrar, sobre todo para todo el mundo Especialmente para los amantes de los videojuegos de Platinum Games Y cuando me refiero a los usuarios de los videojuegos de Platinum Games Y sobre todo grupo de personas sobre el gusto de los juegos de nicho Y vamos a hablar esta vez de en el caso de Bayonetta y Vanquish Los videojuegos que desde luego a los amantes de las japonesadas no nos pasó por alto la generación anterior Porque estuvieron tanto en la generación de Playstation 3 y Xbox 360 Pero parece ser que Vanquish se quedó ahí en la nada después de esta primera entrega No hubo más, cierto era que era un videojuego muy muy corto Pero realmente era un juego que a mi desde luego me gustó Eso si, era un videojuego tremendamente difícil hay que decirlo Y luego por otro lado tenemos a la enigmática Bayonetta Personaje que actualmente está a las filas de Nintendo por decirlo de alguna manera Ya que Bayonetta 2 fue hecho por Nintendo Las cosas son así Pero no deja de ser otro gran videojuego Muy seguramente porque yo no lo he probado Pero también hay que decir y recalcar que desde luego no es para pasar por alto Porque por lo visto el 18 de febrero del año que viene del 2020 Podremos disfrutar de estos dos videojuegos tanto en la plataforma de Playstation 4 como Xbox One ¿Por qué? Porque parece ser que ha salido a la luz Que va a salir lo que está bien en Playstation 4 Estos dos videojuegos en uno solo Con una edición por lo visto de Steelbook Desconozco si llegará a las tierras europeas O mejor dicho a España al menos Pero si que es cierto que ya se ha denunciado de manera oficial Y son dos videojuegos que valen mucho la pena Yo la verdad lo digo muy, muy, pero muy, muy clarito Desde luego es para pensárselo muy bien Porque Bayonetta es un auténtico hack and slash Un auténtico rival de Devil May Cry Y por otro lado tenemos Benquist Que es un auténtico juego frenético de acción Un sin parar, una auténtica locura De disparos y adrenalina por todos lados Y la verdad es que no dejen diferente a nadie Imagino, yo espero que meterán una capita de pintura Una por aquí y otra por allá Añadirán algunos detallitos Digo yo, espero, ojalá, deseo Pero también es cierto que no sabemos realmente nada más Será una remasterización de la generación anterior para esta Y la verdad es que desde luego es muy buena opción Porque son dos auténticos juegazos Las cosas son así, claras y directas Sin engaños, sin mentiras, sin historias Pero lo que queda claro es que Benquist y Bayonetta Vuelven lo que es en sí juntos Para traernos en sí dos grandes entregas Imagino en un solo disco Y digo yo imagino porque no tengo ni la más remota puta idea Así que amigos, desde luego vamos a decirlo alto y claro Porque desde luego son dos juegos que valen la pena Para refrescar un poco las memorias No está de más recalcar y decir bien claro Que Benquist es un videojuego desarrollado por la empresa de Platinum Games Y fue publicado por la compañía de SEGA para las consolas de Xbox 360 y Playstation 3 Un videojuego que fue lanzado a nivel mundial en octubre del 2010 Un videojuego que comenzó su desarrollo en el año 2007 Y en enero del 2010 fue oficialmente anunciado Tras publicarse un video pre-renderizado Mostrándonos lo que es en sí al protagonista La historia de Vanquist empieza donde tiene un lugar en un futuro próximo Donde se ha disparado la población humana del planeta Con tanta rapidez que las naciones de personas En todo el mundo están luchando por los escasos recursos disponibles Los Estados Unidos de América Han tratado de aliviar sus propios problemas de energía Mediante el lanzamiento de una estación espacial Que alberga un generador de energía solar Sin embargo el gobierno de la Federación de Rusia en la Tierra Ha sido derrocado por un golpe de estado Por las fuerzas ultranacionalistas Que se hacen llamar la orden de la estrella de Rusia Finalmente como ya nos hacemos una idea Se acaba liando parda Y nuestro protagonista se acaba enfrentando a diestro y siniestro Un videojuego de acción frenética Que desde luego no dejen diferente a nadie Bayonetta o Bayonetta como cada uno lo quiera llamar Es otro videojuego de acción desarrollado por la misma empresa Platinum Games Y publicado por Sega Para Microsoft Windows y las consolas de sobremesa Que fueron Playstation 3 Xbox 360 Wii U Y para Nintendo Switch más adelante Creado por Hideki Kamiya También autor del Devil May Cry Y Okami entre otros El primer Bayonetta fue lanzado en Japón el 29 de octubre del año 2009 Mientras que las versiones norteamericanas y europeas Se lanzaron el 5 y el 8 de enero del 2010 respectivamente El videojuego nos describe las heroicas aventuras de la bruja Que deberá enfrentarse a una horda de ángeles malvados Y resolver los misterios de su pasado Que no son pocos Bayonetta lleva consigo 4 pistolas 2 en los brazos Y 2 en los tacones Así como una amplia variedad de armas secundarias Y objetos para luchar contra los enemigos La verdad es que decir y recalcar que no está nada mal Desde luego es una buena noticia Para los que somos amantes de las japonesadas Sobre todo Y hay que disfrutar de todo ello Como siempre digo A disfrutar de todos los videojuegos De todas las plataformas Siempre que podáis dar el gusto Igual la plataforma donde juguéis Lo que importa es pasarlo bien Os lo digo en serio No vale la pena Así que colegas Muchas gracias a disfrutar Delicio Chao